¡Hola! Al mismo tiempo había pedido Unos que eran cuadros Y aquí están Estos ya se ven más grandes A ver, si doblo Este es el tamaño El tamaño de verdaderos Más o menos el tamaño de mi mano Y estos parece que si son Grandes como los había pedido Los otros pues ya me han dicho Que era otra talla Cuando me conecté, recuerden que les dije Me conecté y revisé Y pues si no me han dado cuenta Pedí lo que eran los más chiquitos Como eran los más baratos Esto no recuerdo si había una sola medida Pero pues ya me llegaron Y son lo mismo Son espejos que se pegan Y se pegan a la pared Aquí están, son estos Y son para adornar Los acomodas como tú quieras Y los pegas como tú quieras En la casa Vamos a abrirlos No hay mucho que explicar Es solamente ver como vienen Ver que ahora si vienen del tamaño Pues grande, ¿no? Como yo esperaba que fueran los otros Y esto, ver que Pues ver como vienen Y ya, vamos a checar Bueno, aquí está No hay mucho que checar Se siente aquí todo Así que vamos a cortar desde acá Y para los que siguen fregando Si tiene filo, ya ven, cortó No en lata Este, bueno, vamos a abrirlo Vamos a sacarlo Esto no viene nada más en la bolsa Me imagino que eso azul Es el film protector Como en el otro Recuerdan que él se había dicho Que estaba Eh, que estaba opaco Ni siquiera ese espejo Pero era un Ay, finchi bolsa Se rompió medio fea Pero, era, es el film protector No, debe tener Acabado espejo De hecho, sí Mira, aquí se levanta Y está el El espejo Eh, ya se vio Bueno Vamos a No lo voy a despegar ahorita Se despega ya que se pone Y vamos a ver Cuántos venían No recuerdo Cuántos debían de ser Según yo Doce Igual que los otros Eh, vamos a contarlos Todos juntos Que no vengan separados Uno, dos Tres Está un poquito difícil de despegar Ajá, huelen raro Cuántos dije Tres Cuatro Cinco Seis Huele raro Siete Ocho Nueve Son nueve No conté mal, ¿verdad? Tres, 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 tres y tres Tres, 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 tres y tres Ahí está Ah, están viendo mi techo en el reflejo Huele medio raro Ah, me estoy ahogando Huele feíto No sé si es el pegamento o el plástico De este Pero Los voy a dejar orear ahorita allá afuera Que se huele medio sarritas Pues ahí están Son No hay mucho que explicar Ah, de esto Son simplemente unos espejos Para acomodar y adornar La casa Ahí están Volvemos con los cuadritos de espejo No sé si los voy a pegar aquí arriba Para que los estén viendo todo el tiempo Ya es algo que se debe considerar Porque ya están más grandes Como los otros O a lo mejor hago algo Con estos Y un cuadrito chiquito Y luego un cuadro grande Y luego los rombitos esos A ver cómo los acomodo No Pero estos ya son para Pues ya están más grandes Pues ya es algo que se va a notar A ver dónde los pongo No Estos sí estaban un poco más caros Ya revisé Sí decían nueve piezas Y estos costaban Tres dólares Más el dólar de envío No Esto es de De Wish Pero de la tienda Tom House Trade Trading Company Como les digo Pues si se me hizo Ya que lo estoy viendo Si se me hizo un poco caro A lo mejor lo compré Sin pensar lo que ya ves Pero esas compras fueron Compré cositas así De un dólar Dos dólares Tres dólares Porque quería ver Quería ver si Como ya les había dicho Los Antes de estos artículos Había pedido otros de Wish Que nunca me llegaron Y ya había dicho yo Ya no voy a volver a pedir Ya no quiero nada de Wish Pero una gente me dijo No Pide otra vez Ya no se va a volver a pedir ¿Qué está pasando? Bueno dije voy a probar Por última vez Y ya me llegaron Ahora no se si pedir Las cosas que había pedido La última vez Como el El Flint and Stone Que es para hacer fuego Un artilugio ahí Para Para echarle aire Al carbón Para prender fogatas El kitapilusa En forma de coche Los voy a poner Los voy a ir poniendo aquí Mientras los menciono Y no me acuerdo Que otra cosa había pedido Y como nunca me habían llegado Pues es lo mismo Como no En Mexos Me decían lo mismo No es que son ordinarios Eso no se pueden rastrear Y pues como se pueden rastrear Son más fáciles de perder Pero estos me llegaron Entonces ya no se Si vuelvo a pedir O no vuelvo a pedir Ustedes díganme Pido otra vez en Wish O ya de plano Lo dejamos por la paz Y seguimos con Gearbest Aliexpress Y quiero pedir de Van Gogh Lo siento No he pedido Pero ya voy a pedir algo Pues ahí está Si me llegaron Como les digo Tres dólares Uno envío De la Tom House Trading Company Y pues tardó Bastante La neta Ya no le saqué Cuentas Pero si fue Como Como 40 días Yo creo Más o menos Pero ahí está Pues como les digo No se si voy a seguir Pidiendo de Wish Quiero empezar Con otras tiendas Me han recomendado Varias Las he checado Pero aún Pues estoy en que si O que no A ver si compro O no compro Pero pues por el momento Eso es todo Con esta Ya no se si Si voy a seguir Pidiendo otra vez Rápidamente Voy a mandar unos saludos A Iván Chávez Mata Amigo Saludos Gladys Bonilla Un abrazo Y a Karen Viviana Pulido Amiga Un beso Muchas gracias Por dar like Y compartir Creo que sería todo No se si han Si han ido A mis demás canales Ya se están actualizando Poco a poco Poco a poco Voy a empezar a actualizar El personal Todavía no lo he empezado A actualizar He tenido problemas Con el celular De hecho Se los enseño El horror De Toda persona Que le pase esto Al celular Se prendió la pantalla No quería Pero ahí está No voy a comprar En este momento No voy a comprar Un celular En las tiendas chinas Ya les había dicho Cosas como celulares Prefiero comprarlas Aquí Y de comprar un celular Que tal vez No me guste De 3 mil pesos Mínimo Porque es lo que cuestan Prefiero comprarme Otro Motorola Que ya le eche el ojo Y me salen mil pesos Con el plan Que tengo Entonces No creo Que compre celular Así que no Pregunten No lo voy a hacer Lo que si es probable Que haga Es que De AliExpress Le compre la pantalla Y lo cambie Yo mismo Otra vez Como hice con el Con el teléfono pasado Que sigue funcionando La pantalla es más Por aquí está No aquí no está Pero igual Sigue funcionando Y sin ningún problema Bueno Pues yo creo que Por lo pronto es todo Es un video rápido No hay mucho que explicar Son espejos Que se pegan en la pared Y es todo Y pues hasta ahí Nos vemos en el siguiente video Si Mandé los saludos ¿Verdad? Cualquier cosa Ya saben Si para el próximo viernes No me diga producto Voy a hacer un en vivo Así que les estoy avisando Desde una vez Igual lo voy a poner En la página de Facebook Y O en el Twitter Voy a avisar ¿Saben qué? Voy a hacer un en vivo Cualquier cosa Ya saben Mándenme preguntas Y a lo mejor Las contesto en el en vivo O pues ahí vamos a ver Qué es lo que hacemos Por lo pronto Ya es todo Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Y denle like y compartir Y también recuerden Otra vez Dándole click aquí Te suscribes Dándole click acá Vas a mi canal personal Aquí al canal de juegos Y aquí es el último video Que he subido Le pueden dar click a cualquiera Y pues nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!